He sabido por todos que ABBA volvió y con una nueva gira. Pero, ¿por qué lamentablemente nunca pudieron presentarse en Latinoamérica? ¿Y quiénes los hicieron cantar en español a una agrupación que ya lo tenía todo? Acompáñame a conocer esta historia. Esta es una línea de tiempo de ABBA. Ok, puede que ABBA no sea la banda favorita de algunos que vean esto, pero es el grupo que no tiene que excusarse. En sus 8 discos publicados ha vendido más de 375 millones de copias a nivel mundial. Una porción de ellos está en Latinoamérica. Aunque, curiosamente, jamás pisaron ningún país del continente. Sí, la música de los suecos tuvo un enorme impacto en Sudamérica y fue una pareja la que logró que ellos grabaran en español. Hoy te contamos la historia. Detrás de esta decisión. En las últimas semanas, ABBA volvió a estar en los titulares de los principales medios del mundo por su regreso a la actividad luego de cuatro décadas de silencio. Agneta Falscock, Bjorn Ulvaeus, Benny Anderson y Annie Fringlingstad publicaron su noveno álbum llamado Voyage y una gira mundial para el próximo año con hologramas generados con la última tecnología. Aparentemente, según los integrantes, luego de finalizar con todos estos compromisos, el grupo sueco volverá a apagarse. Esta propuesta de cuarteto con voces armoniosas y pegadizas llegó al mundo en la década de los 70, una fórmula exitosa que se destacó en varios de sus clásicos como Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance of Me, Give Me, Give Me, Give Me, entre otros. Pero, antes del nacimiento de la banda, los dos varones que la conforman ya eran músicos exitosos en Suecia por participar en distintos proyectos. El primero en The Hood and Annie Seniors, una banda folclórica muy popular. Mientras que el segundo brilló en The Hep Stars, la agrupación pop más importante en Suecia. Así es como finalmente el cuarteto se conforma en Estocolmo en 1972 y empezó a sonar con fuerza luego de ganar el festival de la canción de Eurovisión. En sus inicios, ABBA provocó un desconcierto. Su propuesta de pop liviano llegó a un momento de auge del hard rock o el rock duro con grupos como Led Zeppelin, Deep Purple y en los primeros pasos del heavy metal con Black Sabbath. Sin embargo, luego de su paso por Eurovisión, lograron imponer su estilo inspirado en The Beatles, además de la estructura sonora de Phil Spector. Por estas características del pop anglosajón, también se sumó una cuota melódica típica de la música nórdica. Según Gabriel Hernando, autor del libro ABBA, la Bestia Pop, los suecos se sumaron al boom de la música disco con la película Fiebre de Sábado por la Noche. Este habría sido su boleto VIP para su ingreso a Latinoamérica. Hablando con ellos, me di cuenta que sin haber venido nunca a nuestro país y tampoco a ningún país de Latinoamérica, y ahí es cuando, dos años después, aparecen con el disco Julio Munoz. La conmoción destacada a partir del suceso mundial del film estrenado en 1977 con John Travolta como protagonista principal y el inmediato furor por la música disco a manos de los Bee Gees sedujeron notablemente a Bjorn y Benny, quienes sin ocultar una alta cuota de provecho se adhirieron al tren de la moda con Bowles Bowes en abril de 1979 con hits de corte dance tales como Do's Your Mother Now y As Good As New. Por este motivo, es considerado un álbum donde el europop característico entabló excelentes y fluidas relaciones con el eurodisco marcando una tendencia que muchos otros artistas adoptarían en el futuro. Como habíamos comentado, ya a finales de la década, Haberá famoso por sus canciones, un éxito que no tenía barreras musicales ni del idioma. Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Australia y Europa se transformaron en los privilegiados que tuvieron la oportunidad de disfrutar de sus canciones en vivo. Sin embargo, Latinoamérica no corrió con la misma fortuna, pues si bien Abba era un hombre muy conocido, no tenía en sus planes brindar shows. Muchas de las canciones sonaban en discotecas latinoamericanas, pero fue un país el que tomó la iniciativa de que si no llegaban hasta aquí, mínimo y por consideración de sus seguidores, debían también grabar en español. Y ese país fue a Argentina. Empezamos con Chiquitita. Alguien dijo, ¿por qué no intentáis hacerla en español? Porque pensaron que sería adecuado. Para ese entonces, Buddy McCloskey, un ejecutivo de la compañía discográfica RCA Víctor, encargada de lanzar los discos de Abba en Latinoamérica, tuvo la idea de hacer una versión en castellano de Chiquitita. A ver, ¿pero cómo se elige esta canción para ser traducida al español? Bueno, Abba yo tenía unos cuantos millones de discos vendidos en Europa. No obstante, fue a partir de esta versión que lo que era un éxito hemisférico, terminó de globalizarse. Para terminar ese círculo, los derechos de autor del hitazo Made in Suecia también fueron donados por sus autores a UNICEF, logrando que miles de niños en África no sufrieran hambre. Los integrantes de Abba cantaban por fonética, que es lo mismo que cantar de memoria a través de los sonidos. Por ejemplo, decían yellow sin saber qué es hello, y mucho menos que eso quiere decir hola. Sí, es un arte que no cualquiera comprende, pues esa particular manera de interpretar de un grupo que no habla una palabra de castellano pudo emocionarnos. El tema llegó a ser el más escuchado en México, Perú, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. En España alcanzó el quinto lugar de la lista de éxitos, pero este no fue su primer tema castellanizado, sino Waterloo. Ahora te canto y soy feliz Ah, pero si creías que los suecos aceptaron de buenas a primeras cantar en español, se equivocan. El ejecutivo Buddy McCluskey y su esposa Mari, famosos por versionar temas en otros idiomas como El gato está triste y azul para Roberto Carlos, decidieron abanderar una iniciativa para que Abba se animara a grabar. La primera prueba fue Waterloo, y luego siguió Chiquitita. Sí, las millonarias ventas y recepción en este segundo intento derivaron en el ofrecimiento por parte del sello discográfico de registrar un álbum de grandes éxitos completamente en español, titulado Gracias por la Música, donde grabaron 10 canciones en nuestro idioma. Y cómo olvidar las adaptaciones de Dan Zincuen y Getty Hefney. El mismo Benny se sorprendió del gran éxito que tuvieron estas canciones, ya que habían sido lanzadas anteriormente, pero esta vez en la lengua castellana. Creo que es básicamente en Argentina y México, pero pienso que en todos los países que hablan español, como en Sudamérica. Para este trabajo que alcanzó ventas de más de 2 millones, Buddy y Mari McCluskey tuvieron que trabajar en conjunto con Agneta y Frida para poder lograr una adaptación perfecta. Mi señora y yo viajamos a Estocolmo con todas las letras adaptadas, y allí trabajamos en el estudio solo con Agneta y Frida. Los hombres del grupo jamás estuvieron presentes ni participaron del proceso. Toda la tarea general fue muy gratificante, pero a la vez ardua y compleja, ya que no se trató simplemente de crear una letra cualquiera en español que solo coincidiera con la métrica de cada canción, sino que mantuvimos y respetamos el espíritu y el sentido de los textos originales en inglés. Siempre trabajamos así. Fue lo que recordó McCluskey en el libro ABBA, La Bestia, Bo. Como dijimos, los dos varones del grupo no participaron de las sesiones. Las bases musicales fueron las mismas de la versión original, por lo que solo escucharon el trabajo terminado y dieron su autorización. Así fue como ABBA desembarcó en el mercado hispano y se convirtió en un fenómeno mundial inmediatamente. Sus temas originales se bailaban en todas las discotecas y las canciones en español especialmente chiquitita marcaron a toda una generación. Espero que te haya gustado esta nota de ABBA en línea de tiempo. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.